¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo número 10 de la primera temporada de Fire Force en la cual va a haber unos cambios muy, muy drásticos en lo que nos presentan de información vamos a ver que van a saltar del tomo número 4 al tomo número 5, de regreso al tomo número 4 e incluso más atrás en el tomo número 3 iniciamos en este caso con la princesa la princesa está en el octavo regimiento trayéndole comida a Shinra cosa que pasó muchísimo antes y afecta en este caso como interactúan porque en este caso ella está viajando con ellos en el carro y no se la llegan a topar directamente en el amaterasu como se suponía que era porque eso debió haber afectado la manera en la que interactuaban el jefe del tercer regimiento y el del quinto regimiento que sería la princesa luego vemos en este caso que una vez que presentan a todos los comandantes de los regimientos no nos explican más que lo que hacen en el manga y ahí era la oportunidad de hacerlo por ejemplo hay un regimiento que es específicamente de puros bomberos normales sin poderes, hay un regimiento de puros militares, hay uno de médicos y hay uno que es de milicia eso es importante saberlo porque en este caso Benimaru que aparece ahí él va a ser el enfoque en los siguientes capítulos acabándose todo esto de que están hablando de las capuchas blancas van a encontrar un caso en Asakusa que es del séptimo regimiento ahora saliendo de ahí regresan al octavo regimiento pero no está Shinra y aquí cambia bastante porque en el anime Obi está diciendo que él se quedó a ver el amaterasu cuando en el manga no tiene nada que ver eso él dice ah ok lo mandé a comprar unas cuantas cosas pero no está ni siquiera cerca del primer regimiento ni siquiera de la madera ahí es donde cambia bastante porque el Joker si lo estaba siguiendo pero lo siguió prácticamente a la zona del octavo regimiento la conversación es la misma pero viene un detalle Shinra en este capítulo les habla sobre lo que les mencionó Joker cosa que no pasa hasta la mitad del tomo número 5 y después y eso es algo muy importante de que le reiteran a los miembros nuevos del equipo cual es la motivación del octavo cuerpo es algo que quiso explicar Obi y el subjefe es muy importante porque viene un backstory de lo que pasó con Obi joven y lo que pasó con el subjefe Hinawa y vamos a ver en este flashback a Maki joven sin músculos cuando acababa de entrar en la milicia si en el cual completamente le decían que era una niña mimada que ella no servía para nada que nunca iba a ser fuerte la vemos ahora después de todo eso es cuando Shinra les dice que era razón confío en ustedes quiero decirles lo de mi hermano aquí se lo saltearon por completo me imagino que lo van a poner más adelante y en este caso cuando está hablando el subjefe con Shinra aquí se ve muy normal la cosa si platica es el policía bueno tienes que confiar en nosotros yo quiero mucho al octavo cuerpo tienes que contarnos las cosas que te traigan en la cabeza si no me lo puedes contar a mi cuéntaselo al jefe y Shinra le dice no si confío en ustedes de ahí no pasa en el manga el subjefe es más directo y amenazador porque toma su cuchillo con el que está partiendo la comida y le dice no dejes de trabajar porque de repente se detuvo a bueno si que digo no sigue trabajando las mismas escenas pasaron a excepción de una nosotros vimos en el cual salió con el delantal esta Tamaki muy buena escena pero la escena forzada en la cual empieza a aplicar este magneto erótico que tiene ella y termina dándole un rodillazo en la cara a Shinra no pasa mínimo en el manga no tiene lugar todo eso pasa muy encima además de que siguen obviando el tema de los Homura Vito con múltiples núcleos que aparte eso es donde inicias y ves a los diferentes jefes utilizando su poder si es donde empieza a decir ok por eso son jefes aquí únicamente lo seguimos viendo como puras carátulas todavía no vemos nada de ellos me imagino que eso va a cambiar de ahí en más las escenas estuvieron bien pero nos va a faltar ese flashback nos falta la pelea de los Homura Vito gigantes y nos falta porque están cambiando tanto las formas en las cuales presentan la información Shinra no volvió a la materazo no era necesario luego hay un detalle en quién es la que le pregunta a Shinra si se siente bien o mal técnicamente nada más es Maki no son las demás es nada más Maki la que le menciona en este caso a Shinra que si tiene algo que tanto la Iris la Iris la hermana Iris perdón y Tamaki han estado preocupadas por él porque lo ven distante pero no no sale de ella sino más bien de Maki así que vamos a ver cómo están cambiando la interacción porque ella termina siendo la hermana mayor del grupo entonces eso lo están quitando cierto protagonismo para meter un poquito más a la hermana de Tamaki veamos cómo va a funcionar ahí y bueno pues eso es todo en el siguiente capítulo esperemos ya verlo de los Homura Vito gigantes y el flashback ese flashback es buenísimo porque nos dan a entender cómo se inició el primer caso del octavo cuerpo y eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego